Queridos hermanos, Hoy vamos a realizar esta milagrosa oración al Beato José Gregorio Hernández. Él fue un gran médico reconocido por miles de personas, porque curaba a la gente de forma gratuita, sobre todo a los más pobres y necesitados. Incluso proporcionaba medicamentos comprados por él a los más desprovistos. Fueron tantas las personas que se beneficiaron con los servicios del Dr. José Gregorio, que aún luego de su fallecimiento se suplica a Dios que envía a su servidor a curar a quien así lo necesite. Siempre y cuando la persona tenga fe. En su intermediación y con el poder de Dios, a través de sus benditas manos. Te invitamos a realizar esta oración durante nueve días seguidos. Con mucha esperanza y fe absoluta para conseguir la sanidad de nuestro Beato y Dr. José Gregorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Dios mío, todopoderoso. Que tanto has bendecido a tu amado siervo José Gregorio. Y que por tu gran misericordia le has dado el poder de curar enfermos y socorrer a los necesitados. Concédele Señor la gracia de curarme como médico espiritual de mi alma y de mi cuerpo. Si ha de ser para tu gloria y para beneficio mío. Te pido esto Señor Dios mío, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que nos recomendaba estas enseñanzas. Pedid y se os dará todo lo que pidáis. Levanto hoy mis ojos llenos de fe. Para que atiendas mi humilde súplica. Que seas tú el doctor que examiné mi cuerpo. Y seas tú quien lo sane con tus sagradas manos. Si es para gloria del Señor misericordioso, del médico de los más necesitados. Y de todos aquellos quienes a ti acudimos. Te imploro bondadoso José Gregorio, me sanes de todo mal con tu amor divino. Tú que dedicaste tu vida entera a sanar a los enfermos, que a ti acudían. Ahora te suplico que vengas a mi casa a sanarme el cuerpo y el alma de toda enfermedad física y espiritual. Pues sé que sólo con tus manos sanadoras, las cuales han sido bendecidas por Dios, podré recuperar mi salud. Por ello, siervo de Dios, acudo hoy con toda mi fe y esperanza. Para suplicar que me mejores de este mal del que en este momento estoy sufriendo. En este instante dile exactamente al doctor José Gregorio Hernández. ¿Cuál es tu enfermedad o de qué mal necesitas que te sane? Y pídele que en nombre de Dios te cure pronto. Ruega a Dios por mí. Bendito doctor José Gregorio Hernández, por tu gracia y tu poder. Ven y sáname de todos mis males. Amado santo de los pobres y de los enfermos. Dios, hazme ver a Cristo a través de ti. Y abandóname a su servicio, a tu imagen y semejanza, en tu paso por el mundo terrenal. Confío en ti, sé que me concederás lo que con mi corazón he venido a pedirte. Bondadoso doctor, tú que con admirable fe y entrañable amor. Ayudaste en sus enfermedades a los más necesitados, intercede por mí y por los míos. Ante Dios, nuestro Señor que es eternamente misericordioso, para que seamos atendidos en nuestras dificultades. En nuestros problemas de salud y enfermedades, y en nuestras necesidades físicas y espirituales. Ruega por todos nosotros, bendito José Gregorio. Y pide que nos sean concedidos los favores que dejamos en tus manos. Con humildad te lo solicitamos, doctor milagroso. Intercede ante Dios por mí, adorado José Gregorio. Para que te permita librarme de toda enfermedad y pueda yo como tú lo hiciste en vida, y lo sigues haciendo desde los cielos. Servir a nuestro Señor. Ayudando a cada hermano desamparado, que se cruce en mi camino. Oh Señor, acude a nosotros y usa tu infinito amor. Que tu misericordia nos envuelva. Que tu poder nos llene de beneficios, Dios eterno. Padre nuestro, no nos abandones. Concédenos estos favores que tanto necesitamos, a través de nuestro hermano. A quien elevamos nuestra plegaria y agradecemos desde lo más profundo de nuestro ser. Bondadoso médico, tú que con admirable fe, pureza angelical y caridad ardiente, siempre respondes nuestras súplicas. Ahora consagrados al amor de Dios, y por la intermediación de nuestro querido José Gregorio Hernández. Te invitamos a rezar el credo, un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Creo en Dios Padre, Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados. La resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Si esta oración ha sido de tu agrado, por favor dale un pulgar arriba y compártela con tus seres queridos. No olvides suscribirte al canal para recibir más oraciones poderosas. Gracias. Un gran abrazo y que el Señor te proteja siempre. Amén. 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 Amén.